Bueno, estamos aquí con Ronald Fuentes, técnico de Unión Española, tras terminar el entrenamiento de día viernes, en esta semana de preparación para lo que será la vuelta al torneo. Ronald, ¿cómo ha sido esta semana de trabajo? ¿Cómo ha visto al plantel? ¿Y cómo ya piensan afrontar esta semana con dos partidos de visita? Bien, bien. Estuvimos algunos días de descanso, que eran importantes también. Muchas veces es mejor un descanso que un entrenamiento. Llegamos el lunes de vuelta, que ha sido una semana muy positiva, reafirmando lo que hemos hecho en los partidos y mejorando algunas cosas que tenemos que mejorar. Y el plantel ha tenido una disposición increíble y sabiendo que tenemos margen de mejora todavía, así que eso nos tiene muy contentos y tranquilos a la vez. Así que preparando, como tú dices, los dos partidos frente a Huachipata en condición de visita y también frente a Colchagua. Le pregunto por el último rival que mencionaba por Colchagua, por este sorteo de Copa Chile. ¿Cómo vio el cuadro? ¿Cómo veía ese viaje a San Fernando? Bien, bien, tranquilos. Tenemos la responsabilidad de ir a ganar ese partido. Somos de una categoría superior y queremos dejar demostrado el porqué estamos en esta categoría. Así que sabiendo que todos estos partidos son muy complicados por la motivación que tienen los rivales y todas esas cosas, pero nuestra motivación tiene que ser igual y mejor que la de ellos. Pero sobre todo en el nivel futbolístico tenemos que marcar diferencias sin duda. Le pregunto por algunas bajas. No había podido contar el último partido con Bastián Yáñez, por ejemplo. Emanuel Cecchini, que quizás venía recuperándose, ya los tiene más a pleno para lo que va a ser este comienzo, reinicio de torneo. Sí, Emanuel y Nacho, que estaban complicados con el tobillo, estaban ya mejor. Bastián ha tenido algunas pequeñas molestias en la rodilla, pero nada grave. Ayer se integró de manera completa y hoy día también, si bien fue más baja la carga, pero la hizo completa también, lo cual es bueno. Y el resto de los compañeros, bueno, Tomás también, Tomás Rodríguez estaba con un pequeño desgarro el aductor. Así que ya esta semana ya empezó a entrenar, así que esperemos contar ya para la próxima semana con todos los jugadores en buenas condiciones. La última que le hago es quizás un entretenido problema que va a tener el técnico, es con dos arqueros de muy buen nivel disponibles. ¿Cómo lo va a afrontar uno para Copa Chile y otro para Campeonato Nacional? ¿Cómo ve el rendimiento tanto de Sebastián Pérez como de Manotas? El nivel de Sebastián lo ha demostrado en los partidos que es un arquero de categoría, un arquero de equipo grande, por algo estuvo ahí, y trabaja también para estar siempre en las mejores condiciones. Bueno, yo ya hablé con Luis también el día de hoy, que volvió a la selección y él va a jugar la Copa Chile, así que Sebastián seguirá jugando el torneo. Perfecto, entonces con Guachipata atajaría Sebastián. Sí, así es.